tiene se ha roto y poniéndome esa esa recua azul no me gana llévate de mí así decía carlos mira cómo le está yendo yo le dije a ustedes que de ahora para el antiguo que fue lo que se cansó de ser qué fue lo que te se cansó de ser la chur ah